La neta Si no hay interés, si no hay lealtad, si no hay confianza, si no hay comunicación, no va a pasar más que atracción, que química, que conexión momentánea El amor es una conquista de todos los días, que no se te olvide, hay que trabajar en ello, hay que trabajar en eso Hay que tener mucha disposición y paciencia, si de verdad tienes interés, y si no, no le hagas perder su tiempo a nadie Porque siempre será mejor estar solo, que mal acompañado Y también, también es válido, que quieras estar con alguien simplemente para el disfrute físico Si eso es lo que necesitas, entonces háblalo claro Porque no se trata simplemente de desear que lo nuestro funcione Hay que hacerlo funcionar más allá de la química y la física Hay que trabajar en ello, que se vea el interés Y esa, esa es la neta Gracias por ver el video